hola cómo estás acuerdas que te dije que tenía tenía que irme para una entrevista sobre las prácticas de gestión y administración y me fui ese día y el chico que me hizo la entrevista era muy majo me habló muy bien y me dijo que te vamos a contratar también y que desde mañana si quieres puedes empezar las prácticas y yo estaba súper contenta y encima él me estaba diciendo que quieres hacerme alguna pregunta puedes hacerme yo le hice unas preguntas y de esas preguntas le hice la pregunta de que si puedo llevar el velo si no le importa y me dijo que no no me importa puedes venir como tú quieras me fui súper contenta a casa y al siguiente día fui al cole y dejé a mi tutor también ya mi profesor que me han cogido y todo eso y después del patio vino mi tutor en la clase y me llamó que quería hablar conmigo habló conmigo y me dijo que ellos han dicho que no puedo hacer con él y yo en ese momento o sea me quedé bloqueada me afectó un montón me afectó un montón también por eso porque primero me dijo que sí que puedo y estaba muy emocionada ilusionada contenta y estaba diciendo a todos que me han cogido por fin que puedo trabajar con el velo y al final llaman y dicen que no puedo si el proveedor o sea no nos vende las cosas porque no le gusta la chica que lleva el velo o el cliente será un gasto para nosotros y no sé qué no sé cuánto han puesto esta excusa entonces hablé con mi tutor le dije si en un sitio no no respetan ni mi gusto mi velo o sea religiones después primero es que es mi gusto pongo el velo porque porque quiero al final me puse me puse a llorar también porque es que me afectó un montón yo aguanté un montón siempre cuando estoy en bus nadie quiere ponerse a mi lado porque llevo el velo nadie quiere hablar conmigo es que me afecta me afecta mucho y nunca lloraba ignoraba y decía un día llegará que ya no pasarán estas cosas pero ese día no no podía aguantar me quedé ahí y ahora hasta ahora están buscando empresas para que pueda ser práctica si no encuentras nadie deja con el velo y lo que necesitaba tu ayuda era eso que si conoces alguna empresa donde sí que dejan trabajar con el velo solamente es que voy a hacer las prácticas es que tengo que acabar hasta mayo y si no hago prácticas no tendré el título y este es el último año y hasta ahora no hay de no hay trabajar con el velo y hay más chicas también que tienen la misma problema bueno sí 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 sabes alguna por favor dime doy qué no sé qué decir más que lo sé disculparse qué 2 Gracias.